La marca japonesa Mazda anunció que a partir de 2022 tendrá una avalancha de 5 nuevos SUVs, entre ellos las CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 y CX-90, las cuales ampliarán su portafolio de camionetas a nivel global y se adaptarán a los gustos y necesidades de los diversos mercados. Inicialmente, la marca fortalecerá su portafolio con la nueva CX-50, un modelo inédito que complementará a la reconocida CX-5 que lleva varios años en el mercado y que será desarrollada principalmente para el mercado norteamericano, la cual será producida en la nueva planta de Mazda y Toyota ubicada en Huntsville, Alabama. A la fecha de hacer este video, la marca nos reveló sus características técnicas, pero queda claro que tiene un enfoque mucho más aventurero y eso se nota en su diseño, pues aunque sigue la filosofía a codo en su estética, tiene un aspecto mucho más robusto en el que se destacan las partes bajas en color negro, los gruesos arcos de rueda y las barras de techo. A ello se suma la presencia de varios elementos de color negro en la parrilla, el borde de los faros principales, por supuesto en el parachoques se destaca el skid plate, los llamativos rines bitono, además de unas luces delanteras y stops en leds más horizontales, los cuales realzan el ancho del carro, así como la musculatura del mismo. Otro detalle a destacar es la propuesta de nuevos colores, como el que vemos en el video. Sin embargo, a pesar de una propuesta nueva en diseño, el interior sigue la tendencia de otros modelos de la casa japonesa, con una clara orientación a unos acabados muy lujosos y un estilo minimalista. En la nueva CX50 vemos que se destacan las molduras metalizadas, el estilizado volante de tres radios, las diversas superficies en cuero y un diseño exclusivo para los asientos de este SUV. La marca no ha detallado el equipamiento que tendrán las diferentes versiones de la nueva CX50, aunque anunció que este modelo tendrá techo panorámico doble, opción de color terracota para los tapizados y además que es mucho más práctica en su interior con múltiples compartimientos para dejar objetos. Mazda también anunció que ofrecerá una gran cantidad de accesorios para personalizar el carro. En cuanto al tren motriz, Mazda anunció que este nuevo modelo equipará el bloque Skyactiv-G, o sea gasolina de aspiración natural, de 2.5 litros con caja automática de seis cambios, y también ofrecerá la opción de turbo cargador con el mismo cilindraje. Aunque la marca no entregó más datos, se especula que el desempeño sería el mismo de las CX30 y CX5 con estos motores, los cuales entregan 186 caballos y 252 Nm sin turbo o 228 caballos y 420 Nm con sobrealimentación. Estas cifras de los motores aún no han sido confirmadas por el fabricante, aunque sí es un hecho que la nueva CX50 contará con opción de tracción en las cuatro ruedas I-Activ All-We-Drive y el selector de modos de manejo My-Drive, el cual incluye programas de manejo como el Sport, Off-Road o Normal, los cuales le permitirán ajustarse a todo tipo de condiciones o situaciones del terreno. Otra noticia importante es que Mazda anunció que más adelante la nueva CX50 también se ofrecerá con algún grado de electrificación, o sea, con motores híbridos, una opción fundamental en cualquier SUV hoy en día. La producción de este modelo iniciará a principios de 2022 y a lo largo del año iniciará su venta en Estados Unidos. Todavía es prematuro asegurar si estará en los planes de Mazda para los países latinoamericanos como Colombia, pero no cabe la menor duda que la CX50 podría ser un modelo muy interesante en nuestro país, pues su origen le permitirá tener una configuración y un precio bastante competitivos en el mercado local. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Mazda CX50? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos.